El viceministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Ibarra, se reunió con una delegación de representantes del Partido Verde en el Parlamento Europeo, entre ellos Molly Scott Cato, eurodiputada por Inglaterra, y Gaby Coopers, consejera política del Grupo Partidario Los Verdes. Durante el encuentro, hablaron sobre las políticas que impulsa el presidente Salvador Sánchez Serén en materia de sustentabilidad ambiental. Hemos quedado también del apoyo que ellos nos pueden dar en Europa en materia de transferencia de tecnología, de financiamiento, y aplauden los acercamientos que ha tenido la ministra Paul con la ministra alemana de Medio Ambiente, también los acercamientos que hay entre el Ministerio del Medio Ambiente de El Salvador y el Ministerio del Medio Ambiente de Inglaterra, donde se están estableciendo nexos de cooperación bastante importantes que van a beneficiar no solo la política de sustentabilidad del país, sino que los objetivos del Salvador productivo, educado y seguro. Además sostuvieron un intercambio sobre las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, además de impulsar lazos de cooperación entre las dos regiones. Para mí es muy interesante escuchar cómo aquí están desarrollando otras fuentes de energía y creo que en Inglaterra podemos aprender mucho de eso. También escuché que ustedes han escogido no explotar la minería. A mí me parece esto un tema y una decisión muy importante de proteger la naturaleza, la vida humana y la salud humana.